En esta práctica haremos una grisalla que viene a ser un dibujo de encaje y claro oscuro realizado con la misma pintura que vamos a usar, en este caso el óleo. Es una de las maneras más habituales para empezar a pintar un cuadro y será la base que tomemos para futuros ejercicios. Para hacer nuestra grisalla será necesario los tres colores primarios que hemos gastado hasta ahora que es el amarillo cadmio, un carmín de garanza y un azul ultramar oscuro. También usaremos un pincel plano, una paletina, el diluyente y un trapo. Como norma general en la técnica del óleo vamos a pintar de magro a graso. Empezaremos desde una pintura más diluida y transparente y poco a poco iremos haciéndola más espesa y opaca. Es decir, una pintura que irá siendo cada vez más oscura y más grasa. Bueno, vamos a empezar a hacer esa pintura diluida. Tomaremos el pincel fino para ir haciendo una serie de líneas que nos vayan ayudando a empezar nuestros cimientos, una arquitectura de lo que va a ser el bodegón. Vamos a ir tomando cada uno de los primarios para hacer un tono neutro. No importa que tenga un poquito más variación hacia el azul, hacia el rojo, lo importante es que sea un tono diluido, neutro. Y a partir de aquí iremos poco a poco haciéndolo más espeso. En la paleta es importante que vayamos viendo el grado de transparencia que queremos. Queremos una pintura que quede muy suave. Por ejemplo así. El pincel plano vamos a usarlo para tirar líneas rectas, de esa manera pues nos es más fácil encajar. Iremos colocando los elementos y las líneas principales. Podemos construir como cajas para ir situando primero los elementos. Aproximadamente por ahí. Bueno, íbamos sacando ejes. Más sencillo nos irá resultando el encaje. Marcamos la silueta principal o la silueta de una manera más geométrica de los diferentes elementos. Luego como vimos, aparte de esa silueta conviene también marcar después área de luz y de sombra. Es decir, una línea que nos vaya a separar esas dos áreas principales. También las sombras que proyectan unos objetos sobre otros, por ejemplo aquí. Y también lo último que vamos a encajar, las sombras proyectadas. Vale, serían las tres partes importantes. La silueta, área de luz y de sombra y sombra proyectada. Bueno, aproximadamente. Una vez ya tengamos toda la serie de líneas lanzadas, ahora sí que vamos a empezar el manchado. De nuevo vamos a retomar una pintura muy diluida, vamos a dejar el pincel de dibujar, vamos a empezar a manchar. Esta paletina es bastante grande, la que tengáis vosotros a lo mejor es un poquito más pequeña. No importa, lo importante es que nos ayude a hacer un manchado. De una manera rápida, pues vamos a poder abarcar grandes zonas. Si hay una zona más pequeña que trabajar, pues intentaremos usar más la punta. Si nos es muy difícil, entonces ya recurriremos al pincel más pequeño. Pero vamos a intentar trabajar también de manchas más amplias a poco a poco trabajar detalle. Vamos a humedecerlo primero. Y aprovechando que aún tengo la mezcla de antes, bueno, haremos una pintura diluida para empezar a manchar. Desde la oscuridad que veamos más amplia, en este caso el fondo. Vamos a manchar, por lo tanto, todo lo que es la parte de detrás. También esta zona es bastante oscura y es amplia, pues continúo por aquí. Vale, y ahora me ayudaré para las zonas más pequeñas del otro pincel. Si podemos seguir usando la paletina, mejor. Así nos obligamos a simplificar. Como el color neutro prácticamente se me ha acabado, tendré que hacer otro más adelante. De momento voy a aprovechar que aún queda un poquito, que aún tenía restos en el pincel. Y ahora vamos a manchar lo que es únicamente el área de sombra. Como me la he dibujado previamente, pues simplemente vamos a ir rellenándola. La sombra también proyectada. De manera que haremos una única mancha de un golpe de vista. Veremos muy bien el volumen de los objetos. Bueno, sería una primera aproximación. A partir de aquí la pintura va siendo más espesa y, por lo tanto, menos transparente. Si os fijáis, el blanco lo estamos siempre respetando. Si necesitáramos en un momento dado rescatar algo de claridad, tendríamos que usar el trapo. Luego lo veremos. Bien, voy a continuar haciendo cada vez la pintura más oscura. Como se me ha acabado, tendré que volver a realizar mi mezcla. Y aunque no quede igual, no importa. Porque va a ser un color neutro igualmente, aunque con una ligera variación tonal. Esto le va a dar riqueza al cuadro. Voy buscando hasta ver un color que a mí me resulte neutro. Aproximadamente. Vale, y con esto de nuevo usaré la paletina para volver a manchar de nuevo el fondo y empezar a separarlo de lo que son las figuras. Voy a probar. Bueno, voy a hacerla más espesa todavía. Vale, ahora ya me coge. Si estuviese muy diluida me costaría más que se viera. Hay que ir también probando qué grado de de transparencia queremos y de opacidad. Cuántas más veces pasemos iremos haciendo la mancha cada vez más plana con menos marcas en el pincel del pincel para las zonas ahora ya un poquito más detalladas más pequeñas cojo el pincel más pequeño que se viera. ¡Gracias! Vamos a seguir definiendo las diferentes sombras más o menos intensas, vamos a ver como en este bodegón las zonas donde vamos a tener que respetar el blanco del papel seguro van a estar por la tela o por aquí la zona también de la tela que tiene aquí el jarrón este. Todo lo demás deberíamos taparlo, entonces si estas zonas vamos a dejarlas blancas, lo demás vamos a darle un poquito de tonalidad, debería ser entonces más o menos la que tenemos ahora aquí para el área de luz. Entonces primero vamos a acabar de oscurecer esta y después haremos una pintura un poquito diluida para ir manchando las luces de los objetos más oscuros. Retomando el color que tenía Voy oscureciendo un poquito más las sombras de los objetos Siempre también la mancha nos va a ayudar a ir redibujando. Vale, ya trabajaré una pintura muy diluida para ya ir tapando las luces de los objetos más oscuros. De nuevo es importante que en la paleta veamos el grado de transparencia que queremos. Vale, y manchamos. Voy a descargar un poquito de pintura y todavía voy a hacerla más diluida. También aquí la zona de la mesa es más oscura, no es una base blanca y también esta luz la vamos a matizar un poquito. Vale, debería quedar algo así aproximadamente. Si en un momento dado se me desdibuja alguna cosa vamos a usar el trapo, lo humedeceremos con un poquito de diluyente y dibujaremos con él. Bien, el proceso sería este. Cada vez más vamos a ir detallando y oscureciendo con una pintura cada vez más opaca las diferentes partes de nuestro bodegón. Estos son los primeros pasos, continuad hasta llegar a un nivel un poquito más realista para ir conociendo sobre todo la espesura de la pintura, cómo va a ayudaros a ir poco a poco contrastando y generar una base para trabajar después, si quisiéramos más adelante, continuar nuestro cuadro con color. Bueno, yo lo voy a dejar en esta primera fase de arranque, el ejercicio. La grisalla da para trabajar mucho más a fondo, mucho más detalladamente y poco a poco ir sacando más contrastes y definir cada vez más lo que será nuestro bodegón. Gracias. 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 Gracias.